Le pregunté a una estrella No sé qué hacer, le digo, no quiero perder la fe Hoy un día nublado, hoy una estrella se asoma Me dice tu cara triste, qué es lo que sucede ahora No sé cómo explicarle, pues la confusión me mata Lágrimas sobre mi rostro, junto con nostalgia, vaya Vaya que no es fácil soportar esas miradas Con una mirada espero tu sonrisa sea marcada Ya no espero nada, nada es lo que a mí me espera ¿Qué esperas en esos días? Sé que no sabes ni en qué piensas Hay días que no duermo sin saber qué es lo que pasa Platicar siempre contigo mientras los segundos pasan Caminar sobre las calles con la mirada perdida Ya no sé si creo en eso, en que las nubes son guaridas Pasan las semanas, meses para ser exacto Eso cuéntale momentos, creo que a diario son abstractos El corazón no late, pues se le ha roto una pieza Dime por favor amiga, qué es lo que tú piensas Le pregunté a una estrella, ¿cuándo es que tú volverías? Le pregunté varias veces, respondía que no sabía Y no sé qué hacer para no enloquecer No sé qué hacer, le digo, no quiero perder la fe Le pregunté a una estrella, ¿cuándo es que tú volverías? Le pregunté varias veces, respondía que no sabía Y no sé qué hacer para no enloquecer No sé qué hacer, le digo, no quiero perder la fe Bien dice mi madre, las penas con pan son buenas De qué sirven, madre mía, si las que venden en venena La soledad acompaña siempre mis sentimientos Compartir bellos momentos, con una mano los cuento ¿Por qué no dices nada? Si tú eres la que vigila Cada que llega una noche mi cama se hace más fría Quitar con alcohol lo que en mi pecho arde Luego dar fin a tu vida y solo veo de cobardes Quisiera gritarle a todo el mundo que se joda Tragos amargos que pasan flechas que perforan tórax Y es que ahora, solo se lo dejo al tiempo Y es que ahora, lágrimas contra el concreto Los humanos ya no saben si llamar los sufrimientos Sigo enfrentando todo esto, pero ya no sé si puedo Puedo quedar callado y solo en la oscuridad Puede que yo ya no pueda y se rompa la eternidad Le pregunté a una estrella, ¿cuándo es que tú volverías? Le pregunté varias veces, respondía que no sabía Y no sé qué hacer para no enloquecer No sé qué hacer, le digo, no quiero perder la fe Le pregunté a una estrella, ¿cuándo es que tú volverías? Le pregunté varias veces, respondía que no sabía Y no sé qué hacer para no enloquecer No sé qué hacer, le digo, no quiero perder la fe Gracias por ver el video